Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Durante la madrugada llegaban las precipitaciones al norte de la isla de La Gomera. No se han dejado notar en la capital donde sí se ha dejado sentir el viento. Rachas de componente norte que han llegado a superar de forma local los 50 kilómetros por hora. La nubosidad ha quedado retenida en zonas de cumbre y también en la zona norte donde esas precipitaciones de forma intermitente nos han acompañado durante la mañana. Si nos vamos a la isla de Gran Canaria, también llegaba la lluvia antes del amanecer, especialmente a las medianías del norte y parte de la cumbre. Acumulados que llegan a destacar casi los 20 litros por metro cuadrado. En la capital también llovía a primera hora de la mañana y a esta hora de la tarde se alternan las nubes y los claros. Temperaturas en torno a los 27 grados y poco viento. Algo más intenso de componente norte en las costas este y oeste. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos ha atravesado el primer sistema frontal de la temporada y además vamos a tener por delante un fin de semana con ciertas condiciones de inestabilidad. Hoy a destacar las precipitaciones han sido considerables, sobre todo en la cara norte de las islas más montañosas. Los registros que sobre todo llaman la atención en la vertiente norte de las islas de Mayor Lieve, hasta 10 litros por metro cuadrado en Garafía, 8 en las cumbres del Hierro, de La Gomera, hasta casi 30 litros por metro cuadrado en las cumbres de Anaga, en el nordeste de Tenerife, medianías del norte de la isla de Gran Canaria. O precipitaciones también en las islas más orientales, no tan copiosas, hasta 7 litros por metro cuadrado, rondándolos en Pájara, casi 9 en los valles, en Teguis, en la isla de Lanzarote. Y un poquito también ha llovido, unas gotas en la isla de La Graciosa. ¿Qué es lo que tenemos en la jornada de hoy? Nubosidad, restos de ese sistema frontal que durante la pasada madrugada y durante la mañana han barrido el archipiélago de noroeste a sureste. A esta hora de la mañana ya se encuentra muy debilitado, abandonándonos por el sur del archipiélago, pero esos vientos de componente norte siguen arrastrando hasta nosotros nubosidad, desierto, desarrollo. Si cambiamos de imagen, nos acercamos al archipiélago a través del canal visible, tenemos intervalos en cantidad variable por todas las islas. Ha crecido también nubosidad de evolución en las vertientes sur y cabe la posibilidad que en las próximas horas esas nubes nos dejen algunos chubascos dispersos. Además, no es descartable que todavía nos deje ese frente algunas gotas, principalmente en forma de lloviznas por el norte de Tenerife o de la isla de Gran Canaria. De cara a las próximas horas, las condiciones de inestabilidad van a seguir manteniéndose en el archipiélago. No son descartables algunos chubascos, como decimos, por el sur de las islas más montañosas y pendientes de lo que pueda llegar en la jornada de mañana por el noroeste. Un nuevo sistema frontal que barrerá en la madrugada del domingo de oeste a este el archipiélago y que nos aportará nuevas precipitaciones. Además, el domingo por la tarde tendremos chubascos de tarde, sobre todo en el este y sur de la palma de Tenerife o de la isla de Gran Canaria. Por otro lado, si miramos al viento, va a cobrar intensidad y cambiar de dirección en la jornada de mañana. Hoy sopla de componente norte, a partir de mañana al mediodía cobrará intensidad y va a girar a componente oeste. Y lo vemos a partir del mediodía en las islas de Mayor Lieve. También se dejarán notar en Lanzarote y Fuerteventura y en la isla de la Graciosa rachas locales que pueden alcanzar y superar los 60 o 70 kilómetros por hora. Una vez pase el frente en la jornada del domingo, girará al noroeste. Y todo esto, ¿a qué se debe? Pues a la proximidad de una zona de inestabilidad, una borrasca que podría convertirse en la segunda destacable de la temporada, Bernard. Ahí la tenemos, se descuelga por el Atlántico, va a afectar al archipiélago, nos enviará en la madrugada del domingo ese sistema frontal. Y además va a provocar que esa intensidad del viento, pues, altere bastante la situación marítima. Con esta situación, vemos con detalle isla por isla la previsión para este fin de semana. Esperamos un sábado de ambiente variable con muchas nubes en la isla del Hierro. Y si se cumple la previsión, pues llegarán las precipitaciones antes de la medianoche a parte del oeste y del Valle del Golfo. El ambiente más soleado en zonas costeras del sur, donde las temperaturas serán muy agradables. Las máximas en la costa superarán los 25 o 27 grados. Llegarán las precipitaciones al oeste y al norte de la isla de la Palma, también a parte de las cumbres, a partir de media tarde. Pueden ser localmente moderadas. En principio no lloverá en la costa este, donde se registrarán las temperaturas más agradables. Y tendremos viento del oeste con intervalos de fuerte en extremos sur, norte y parte de las cumbres. Rachas locales rondando y superando los 60 kilómetros por hora. Nubosidad de evolución en zonas de interior y del este de la isla de La Gomera. También llegarán intervalos por el noroeste durante la segunda mitad de la jornada. Y no es descartable que antes de que finalice el día lleguen las precipitaciones al noroeste. También llegarán las lluvias antes de la medianoche a los municipios del noroeste de la isla de Tenerife. Vamos a disfrutar de una jornada de tiempo variable. Y no es descartable que la nubosidad de evolución que se desarrolle en parte del este y del área metropolitana nos deje algunos chubascos en zonas de medinía a primera hora de la tarde. Temperaturas en ligero descenso, máximas en la costa entre 25 y algo más de 30 grados. Y tendremos viento del oeste suroeste racheado del noroeste en el Teide. El ambiente más soleado en la isla de Gran Canaria lo disfrutaremos en la costa oeste y en el noroeste. En el resto la nubosidad se alternará con los claros pero será compacta en las horas centrales del día. De evolución sobre todo en zonas de interior y cabe la posibilidad que nos deje algunas gotas en las horas centrales del día. Nubosidad en cantidad variable en la isla Majorera de tipo bajo durante la mañana. Y de evolución saldrá desde la isla de Gran Canaria y Tenerife y la arrastrará el viento del oeste durante la tarde. También veremos muchas nubes en Lanzarote a primeras horas. Y esa nubosidad de evolución que llegará desde las islas más montañosas durante la segunda mitad de la jornada. Temperaturas sin grandes cambios y viento que girará al oeste suroeste durante la tarde y cobrará intensidad con algún intervalo de fuerte a últimas horas. Sobre todo en zonas del norte y del oeste. Si miramos al mar fin de semana con situación bastante complicada hay que extremar la precaución. Mañana las olas más grandes van a llegar a las costas abiertas al norte por mar de fondo del noroeste. Las olas rondarán los 2 metros y medio, los 3 metros de altura complicándose la situación al final de la tarde. Y tendremos marejada aumentando a fuerte marejada debido al incremento del viento en alta mar entre las islas. Y precisamente de cara al domingo se complica todavía más la situación marítima. Tenemos avisos por parte de la Agencia Estatal de Metrología porque tendremos mar combinada del noroeste. En aquellas zonas abiertas al norte y oeste del archipiélago donde las olas por mar de fondo del noroeste se moverán entre los 4 y los 5 metros de altura. Además si vemos la previsión vamos a seguir con cierta inestabilidad que se traducirá en el paso de ese sistema frontal durante la madrugada. Durante la tarde remitirá, aunque no es descartable, algunos chubascos principalmente vertientes sur y este de la palma de Tenerife o de la isla de Gran Canaria. Temperaturas sin grandes cambios y viento que girará al noroeste moderado. Los finalizamos ahora como siempre con imágenes. Empezamos de esta mañana de esas chubascos y esas lluvias en el nordeste de la isla de Tenerife, desde el municipio de Tegueste, algo más de 15 litros por metro cuadrado. Y también imágenes desde el puerto de las nieves mirando a Tamadaba en el noroeste de la isla de Gran Canaria con esas lloviznas que si se cumple la previsión se repitirán sobre todo en la jornada del domingo. Aquí terminamos, que pasen un feliz fin de semana. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo.